Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo unboxing, os voy a enseñar un par de cositas que me han enviado mis amigos de NVIDIA y aparte de eso también voy a sortear algunas cositas que os van a gustar bastante. Para empezar me han enviado la NVIDIA CLTB, que está bastante, bastante guapa la verdad, ahora os la enseñaré. Y por otro lado, aunque le he quitado la caja ya, tenemos la mejor tarjeta gráfica que hay en el mercado ahora mismo. La GeForce 1080 Ti, que ya ha salido, ha salido hace un par de meses ya y me la han enviado y tenía unas ganas locas de tenerla porque yo tenía la anterior, la Titan X, pero no la de Pascal, sino la otra, la de Maxwell. Y esta ya cambia la arquitectura y tenemos lo que viene siendo una Titan X, perdón, una 1080 GTX Ti. Aquí, ¿vale? El tema es que esta es de la arquitectura nueva, la arquitectura Pascal, fijaros que tarjetón gráfico, es increíble. Esta es la Founder Edition, ¿vale? Para quien no lo sepa. La Founder Edition es la que crea NVIDIA, porque ya sabéis que los otros fabricantes suelen ensamblar sus gráficas, pues yo que sé, los de Asus o los de Gigabyte, todas estas empresas que luego ya te sacan las suyas y ya estarán en el mercado casi todas ellas, pero esta es la Founder Edition, que es por así decirlo, la original, ¿no? La que saca NVIDIA. Entonces, es la mejor tarjeta gráfica que hay en el mercado. Yo, que tenía una Titan X, ¿para qué quiero una tarjeta como esta, por ejemplo, no? Que es lo que os preguntaréis muchos. Pues, mirad, esta es más potente que la mía. De hecho, si la comparamos con lo que viene siendo una 1080 sin ser la TI, sería un 20% más potente. O sea que, ojito, con una 1080 ya vas muy servido para jugar, pero si realmente lo que quieres es potencia a potencia, de decir, quiero jugar a cualquier juego a 4K y 60 FPS. Esta es tu gráfica, porque la otra no va a llegar donde puede llegar esta. O, sobre todo, realidad virtual. Es perfecta, sobre todo, yo diría que lo perfecto es 4K y realidad virtual para esta gráfica es lo mejor que hay. Y ya os digo, la mejor tarjeta gráfica de este año. No creo que haya ninguna mejor, a no ser que hasta final de año, que todavía hay tiempo, saquen otra. Pero seguramente lo siguiente que saque NVIDIA sea ya la nueva Titan X con esta tecnología y demás. Ya sabéis que siempre sacan la serie, en este caso ha sido la serie 10, luego ya sacan la TI y luego ya, por último, la Titan X. Entonces, esperaremos a ver la siguiente Titan X, pero dudo mucho que sea mucho más potente que esta. Yo diría que con esto ya vamos a ir servidos. Esta gráfica, gente, vale 829€, ¿vale? De manera oficial, la de NVIDIA. Ojo, y luego ya sabéis que los fabricantes pues le ponen otros precios, hay algún sitio que es más barata, otra más cara, porque una tiene mejor refrigeración, porque tal, porque cual, pero bueno, en definitiva, la potencia de esta gráfica, estamos hablando, fijaros que lo tengo aquí puesto, comparada con la anterior, TI, que es la 980, tiene casi el doble de potencia, es que es increíble, 11 GB de DDR5, ojito, ¿eh? Y la frecuencia de memoria, 11 GB, la arquitectura de esta es Pascal, como os he dicho antes, la otra era Maxwell, y la frecuencia de acelerada real que tiene esta es de 1582 MHz por los 1075 que tenía anterior. Es que es un pepinazo increíble. Todavía no la he probado, la acabo de abrir y os la estoy enseñando, pero lo primero que voy a hacer, y lo veréis aquí en el canal, va a ser instalarla, y seguramente instalarme The Witcher 3 de nuevo, meterle algunos mods gráficos y jugarlo a 4K. Y os lo enseñaré, por supuesto, para que veáis cómo va, pero estoy casi seguro que en 4K y con todos los gráficos a ultra y todo lo demás, tirará a más de 60 FPS, o se quedará por ahí por 60, que es lo importante. Entonces, nada, gente, os la iré enseñando estos próximos días, cuando la instalen en el ordenador. Y por otro lado, tenemos la NVIDIA Ciel TV, aquí la tenéis. ¿Qué es una NVIDIA Ciel TV? Básicamente es como un centro multimedia para todos aquellos que os guste tener todo en la televisión, por ejemplo. Si conocéis otros centros multimedia como el Chromecast, creo que se llama uno de ellos, luego está el Apple TV o algo así, todavía el otro, pero el mejor del mercado se supone que es este, o por lo menos es lo que dicen todas las reviews que he podido ver. Es más pequeño que el anterior, es muy pequeñito, fijaros, esto es la consolita, ¿vale? Esto se enchufa por detrás, tiene puertos USB, tiene el HDMI, tiene el Ethernet, ¿vale? Simplemente lo enchufas a la tele y aquí tenéis el mando. Y fijaros en lo guapo que está. Este es el mandito, ¿vale? A diferencia del año pasado, este modelo no tiene para meter el auricular aquí, ¿vale? Que es una putada, porque bueno, este es el mando donde tú controlas todo absolutamente, ¿vale? Y está la tableta, es mucho más pequeña que el año pasado, que era como así, era enorme. Y tú aquí lo que haces es, lo enchufas a la tele, tienes todo aquí en este mandito y puedes poner tu consola, tu PC y jugar en tu consola a través de esto, como en streaming. Puedes pillar juegos, puedes poner Netflix, puedes poner lo que te dé la real gana. Es una pasada si lo que quieres es tener todo en tu televisión, la verdad. Y luego, fijaros lo que lleva, que esto es lo más guapo de la maravillosa CLTV. Mirad qué mando, gente. O sea, es guapísimo, es que mola un montón. Os lo voy a enseñar un poco más de cerca porque tenéis que verlo realmente, fijaros. O sea, el mando es una verdadera pasada. Fijaros el diseño que tiene. Es muy ligero, muy pequeñito, pesa muy poco, es muy parecido al de Xbox, ¿vale? Y de hecho tiene los mismos botones, si os dais cuenta. La cruceta es destacable, os lo puedo asegurar, porque he estado probándola ahí. La cruceta yo creo que es lo mejor que tiene el mando. Por supuesto, su puerto para cargarlo. Y aquí está el puerto de los auriculares que hemos perdido en el otro mando. Lo tenemos aquí, en el mando de juego, ¿vale? Por ejemplo, instaláis, yo qué sé, un... Vamos a poner un Dark Souls, ¿vale? En vuestro PC, pues que en streaming lo podéis jugar en vuestra consola gracias a este aparatito. Y la capacidad que tiene este cacharrito que veis tan pequeño es de 4K y HDR. Ojito, ¿eh? A 1080 también llega, evidentemente, si llega a 4K. Lo más normal es que juguéis en 1080, ¿no? Pero puede llegar hasta 4K y en HDR. Ojito, porque la potencia que tiene este aparatito es bastante, bastante interesante. Y bueno, quería enseñaros todo esto, que me lo han enviado hoy. La verdad es que estoy deseando poner ahora la gráfica y ponerme a probar el de Witcher y todos los juegos que tengo ahí a 4K. Y deciros que, aparte de todo esto, os voy a regalar, vamos a sortear aquí con este vídeo. Lo pondré ahora por aquí en algún lado y en la descripción también va a estar, en los comentarios. Voy a sortear 2 Dark Souls 2 de PC, ¿de acuerdo? Dark Souls 3, perdón. 2 del Dark Souls 3, que quede claro. De PC y otros 2 de Witcher 3, edición del año, con todos los DLCs. También voy a sortear otros 2. ¿Cómo podéis participar? Pues con que hayáis visto el vídeo, con que vayáis abajo a la descripción, le deis ahí a ese enlace de Twitter que voy a poner, ahí va a estar en Twitter el sorteo. Tenéis que seguirme simplemente y darle a retweet a ese sorteo. Con que hagáis retweet, automáticamente ya os tengo dentro del sorteo, porque dentro de... al final de la semana, el viernes, dentro de 3 días, 2 días, dependerá cuando veáis este vídeo, pero bueno, el viernes de esta semana, haré el sorteo y regalaré esos 4 juegos. Quedamos pendientes en probar esto, ¿vale? Quedamos pendientes en que instale The Witcher 3 y lo probemos en 4K a 60 FPS, que tengo unas ganas locas. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Como siempre, otro nuevo sorteo en el canal, que siempre me alegra traeros algo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao.